La campaña contra el hambre de Manos Unidas, el domingo 14 de febrero. Contra el hambre defiende la tierra. Vigilias de oración el viernes día 12, día del ayuno voluntario en Barbastro. En este día del ayuno voluntario y preparando la campaña del día 14 y para pedir el don de la solidaridad, se celebrará una vigilia de oración en la capilla de la Casa Amparo de Barbastro. Será el próximo viernes, día 12, a las 8 de la tarde. En Monzón, el grupo de Manos Unidas de la parroquia, invita a la vigilia de oración que para pedir el don de la solidaridad, se celebrará igualmente el próximo viernes, día 12 de febrero, a las 7 y media en la Iglesia con Catedral de Santa María. La colecta especial para esta campaña de Manos Unidas se hará en todas las misas del próximo domingo, día 14 de febrero. Para mantenerse informado del día a día de la diócesis, la web diócesisbarbastromonzon.org. Todo junto, diócesisbarbastromonzon.org. Rosa Latre, María José Vigo, gracias de nuevo. Ahora llega el turno de conocer el arte de la diócesis a través de la particular mirada de don Ángel Noguero. Son muchas iglesias que ya en sus muros, en el exterior, explican los episodios de la historia del cristianismo. Hoy, una visita al pórtico románico de la recién restaurada Iglesia de Montañana. Acercándonos al arte El sacrificio de Isaac de Montañana, Huesca. Una de las características de la escultura románica es que está concebida para un marco arquitectónico concreto. La escultura que hoy damos a conocer está situada en uno de los capiteles de la portada de Nuestra Señora de Valdós de Montañana, provincia de Huesca. Para poder acceder a dicho pueblo medieval del valle de Noguera-Rivagorzana debemos llegar por la Nacional 230 a Puente de Montañana y a un kilómetro del mismo nos encontramos con esta perla medieval en la que el viajero se sumerge en una atmósfera antigua en la que el tiempo permanece detenido. Es el esplendor de los primeros siglos del milenio que se han convertido en historia en Montañana. Ante tan magnífica portada de Santa María de Valdós que otro día comentaremos más despacio hemos elegido el primer capitel del lado derecho que corresponde al sacrificio de Isaac con el que se inicia la historia de la salvación. Podemos ver al patriarca Abraham situado en la arista del capitel agarrando con su mano izquierda a Isaac y con su mano derecha blandiendo un cuchillo mostrando un grado de tensión ante el momento trágico de tener que matar a su único hijo por mandato de Dios. Se puede observar como su brazo derecho armado es violentamente detenido por el brazo y mano de un ángel que gracilmente sale de entre las nubes y le grita detente Abraham. La figura del patriarca Abraham es especialmente bella pletórica, de ritmo y energía latente aun estando en una postura forzada y desequilibrada al detener el ángel el gesto violento. Isaac aparece vestido como los pastores de finales del siglo XII siendo tratado con una enorme expresividad. El siguiente capitel completa la escena anterior y aparece un cordero que pasta tranquilamente bajo una abundante vegetación y es que, al no ser sacrificado Isaac aparece junto a ellos el cordero del sacrificio. El tema del sacrificio de Isaac es una representación en el arte románica muy abundante. Sin ir más lejos, podemos apreciar dicho tema también en la portada de la Catedral de Roda de Isávena. Para el cristianismo representa el inicio de la historia de la salvación. Abraham fue el primer creyente y padre del pueblo escogido, Israel, un antecesor de Jesucristo. Abraham simboliza la fe. Era un hombre que se fiaba de Dios hasta el punto que estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. También debemos de entender dicho capitel pensando que todo el arte románico está impregnado de un sentido cristológico que le da a esta representación un significado redentor de Jesucristo simbolizado por el sacrificio de Isaac, figurativo del realizado en el Calvario, pues el monte Moria es el mismo Golgota donde será sacrificado. Esta interpretación es evidente, pues figura a Abraham que sujeta por la cabellera a su hijo y vemos a su hijo con las manos juntas en actitud de oración. El Cordero, víctima sustitutoria de su hijo y quizá también de la figura de Cristo, a Cristo le llamamos Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sacrificado en un lugar nuestro y para nuestra salvación. Desde un punto de vista antropológico podemos ver el inicio de una nueva era en la que a partir del judaísmo quedan prohibidos los sacrificios humanos tan en boga en aquellos tiempos, dando una nueva visión de Dios en la que se rechaza todo sacrificio humano. El autor de esta obra se le conoce como el maestro de Montañana. Es probable que se formase en Francia, puesto que la influencia de Languedoc es patente en los trazos rectos y sinuosos como el de San Etienne de Toulouse. En conjunto de Montañana puede fecharse en los años finales del siglo XII y XIII. Para nuestro programa de hoy, nuestra compañera Isabel Martínez nos ha seleccionado una breve pero eficaz fábula. El pájaro y la paloma Cuentos y parábolas Una mañana de frío invierno se encontraron por el bosque un pájaro y una paloma. Después de saludarse porque hacía tiempo que no se veían, el pájaro le preguntó a la paloma Hace tiempo que me pregunto una cosa. ¿Tú no sabrás cuánto pesa un copo de nieve? Pues yo creo que un copo de nieve no pesa nada. Nada de nada. Entonces te contaré una historia maravillosa que me ha sucedido. Me posé en la rama de un abeto cerca del tronco y empezó a nevar. Como no tenía nada que hacer fui contando los copos mientras caían sobre mi rama. El número fue exactamente 3.741.456. Cuando sobre la rama cayó el siguiente copo que como tú dices no pesa nada de nada la rama se rompió. Dicho esto el pájaro se echó a volar. La paloma se puso a reflexionar y pasados unos minutos se dijo Quizá tan solo haga falta la colaboración de una persona más para que la solidaridad se abra camino en el mundo. La solidaridad no es solo una palabra bonita es la ayuda que cada uno de nosotros puede ofrecer a los que la necesitan. Por ello pensemos en toda la ayuda que en este momento necesitan muchas personas del mundo como por ejemplo los habitantes de Haití y aportemos nosotros también desde nuestras posibilidades ese copo de nieve del que podemos prescindir. Estaréis conmigo en que el programa de hoy ha tenido mucho de solidaridad. La iglesia es así pero solidaridad sin una actitud positiva hacia ello es una meta difícil de alcanzar. Hoy estrenamos una nueva sección podríamos titularla algo así como la virtud del mes. Nos acercamos a la cuaresma no es tiempo triste si sabemos dónde acaba ese camino y sobre todo si lo recorremos con entusiasmo. La persona con entusiasmo se comporta con alegría regocijo, contento y exaltación ardiente para realizar su ideal su proyecto de vida y cualquier actividad por sencilla y monótona que sea. Entusiasmo no equivale a vivir obsesionados agobiados con prisas o nerviosos. El entusiasmo es más bien un potencial interior que produce paz y sosiego en medio de la actividad. Actuar con entusiasmo presupone tener claro el horizonte y los objetivos de la vida. Conviene tener escrito el proyecto de vida y los medios para conseguirlo con el fin de entregarse a él con toda el alma. Es bueno enseñar a programarse y a marcarse metas y es bueno animar para entregarse a conseguir todo esto con ánimo. Los demás también cuentan para darnos ánimos o desánimos pero lo fundamental es la fuerza interior personal. Llegamos al momento de poner el punto y aparte en nuestro informativo diocesano de hoy. Recordad un par de fechas importantes. El próximo domingo día 14 es la campaña contra el hambre de manos unidas y al miércoles siguiente el día 17 comienza la cuaresma. Es el miércoles de ceniza. Nosotros los que hacemos el informativo diocesano iglesia en Barbastro Monzón estaremos nuevamente con vosotros en marzo. El viernes día 5 agradeceros vuestra atención y vuestra compañía porque hoy nos hemos sentido como siempre más cerca de vosotros. Muy buenas tardes.